Un viaje por el río Magdalena 1986 es la nueva exposición de la Biblioteca Pública Piloto, una experiencia que se produce desde el archivo fotográfico del antioqueño León Ruiz. La exposición se hace en alianza con el Museo del Río Magdalena y permite apreciar el trabajo fotográfico que el artista realizó con su cámara análoga, un material inédito durante 36 años. Queremos invitarlos a que nos acompañen a un espectacular viaje a través del río Magdalena mediante la exposición Señas desde la orilla, viaje por el río grande de la Magdalena, una exposición en la cual apreciaremos fotografías del fotógrafo León Ruiz en el año 1986, fecha en la que emprendió esta aventura a través del río. Señas desde la orilla es un proyecto del Museo del Río Magdalena, apoyado por la Fundación MUF y por la Biblioteca Pública Piloto. Para la inauguración de la exposición se hará el conversatorio León Ruiz, fotógrafo de viajes e historias, en donde se podrán escuchar las anécdotas de esta travesía. Les queremos invitar para que participen de la exposición Señas desde la orilla, del fotógrafo León Ruiz, donde por medio de lentes se narra un diario de viaje por el río Magdalena, fotografías que conectan el diario Vivir de las y los habitantes con el río. Es importante que la ciudadanía participe y conozca del archivo fotográfico de la biblioteca. Desde 1980, la biblioteca ha adquirido, mediante compra o donación, colecciones de varios fotógrafos colombianos, en su mayoría antioqueños, que por sus características poseen relevancia, convirtiéndose en un espacio potencial para la investigación y la creación de contenidos desde diferentes enfoques y perspectivas. La exposición estará abierta para el público hasta el próximo 10 de diciembre.